En este vídeo vamos a hablar de las últimas noticias de Leo Messi que ya ha salido de París. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Volvamos con la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de lo que ha significado la llegada de Messi al Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain crece comercialmente y multiplica la asistencia en el Parque de los Príncipes. En el Barça sucede todo lo contrario. El PSG ha multiplicado por 8 la venta de entradas del Parque de los Príncipes desde la llegada de Lionel Messi. Es indiscutible el impacto que ha tenido el argentino en las cuentas del conjunto parisino. Tal y como explicó el director de patrocinios de la entidad francesa en una conversación con el corresponsal de Gol en Francia, Marc Marchenowa. Incluso el PSG se ha quedado sin posibilidades de vender más entradas para sus partidos en casa. Existe una gran demanda que lamentablemente no podemos satisfacer por completo en este momento, por lo que el interés en el mercado secundario está creciendo como era de esperar. Así lo cuenta Marc que explica sin tapujos las consecuencias del aterrizaje de Messi en París. También a nivel comercial, lo dijo así, inmediatamente tuvimos un aumento significativo en las ofertas. E incluso antes de que firmara oficialmente en París hubo muchas solicitudes. Realmente hemos sentido un impacto en todas nuestras áreas comerciales. Desde el patrocinio y el merchandising hasta la hostelería y la venta de entradas. Nuestra comunidad también está en su punto más alto, con 150 millones de fanáticos en las redes sociales. En ingresos por merchandising, el fichaje de Messi ha provocado que el club venda ahora entre un 30 y un 40% más de camisetas. Y podrían ser más, la demanda ha sido enorme y si pudiéramos producir más, venderíamos aún más. Así lo comenta Armstrong que reconoce un problema en la fabricación por los inconvenientes que produce la pandemia en la llegada de suministros. En patrocinadores menores, el Paris Saint Germain ha conseguido aumentar los acuerdos que se situaban entre los 3 y los 5 millones, hasta un rango de entre 5 y 8. En estos momentos, el club parisino está negociando la renovación del sponsor principal, la cadena de hoteles Accor. Por su parte, el Barcelona perdió a un gran patrocinador. Como explicó Gol en noviembre, el Barça perdió una oferta muy interesante de un patrocinador justo en el momento en el que Leo terminó su vínculo con el club. Se trataba de la plataforma de educación online más grande del mundo, BIJUS, una empresa de origen indio que estaba dispuesta a abonar cifras superiores a las firmadas antes de la pandemia con el gigante japonés. Es decir, más de 55 millones de euros por temporada y un bonus por rendimiento deportivo cercano al 15%. Las negociaciones estuvieron muy cerca de cerrarse, pero la presión de algunos ejecutivos del área comercial barcelonista para que la empresa India aumentara la propuesta, retrasaron el acuerdo hasta que el Barça anunció la salida de Lionel Messi. Entonces, todo se rompió. Para Laporta era un patrocinio ideal. Al presidente le gustaba, quería que la plataforma de educación fuera el patrocinador principal del club. Además, sus valores casaban a la perfección con los del Barça e incluso se hubieran podido producir sinergias con las academias del club y el proyecto de desarrollo y conocimiento Barça Innovation Hub. Incluso tras la salida de Messi, Laporta pidió una reunión telemática para enderezar la situación. Pero ya era tarde. No se consiguió arreglar el desperfecto y el patrocinio cayó definitivamente. A día de hoy, el FC Barcelona sigue buscando a su patrocinador principal para la próxima temporada en la que el Camp Nou deberá ya estar en construcción. Esta temporada, si comparamos la afluencia de público en Barcelona y en París, el Estadio Azulgrana parece haberse contagiado de la caída deportiva. 44.000 personas estuvieron en el último partido ante el Elche. No llega al 50% y tampoco se llegó al lleno en el Clásico ante el Real Madrid. Algo que no había sucedido en las últimas temporadas. De hecho, faltaron 10.000 personas para llegar a las 98.000. En París, con Messi, el Parque de los Príncipes está prácticamente al 100% de su capacidad. En cada partido, el argentino arrastra millones de seguidores. Y es evidente que el impacto económico que se produce en el club, que tiene el privilegio de poseerle, es enorme e incalculable. Por tanto, tremendo el impacto económico de Leo Messi, allá por donde va un Messi que, en las vísperas de Navidad, se ha ido junto a todos sus compañeros argentinos a su país natal. Lionel Messi, Ángel Di María, Mauro Icardi y Leandro Paredes, jugadores del Paris Saint Germain, llegaron este jueves a Argentina para pasar las fiestas con sus familias. Los cuatro jugadores llegaron juntos en un avión privado que aterrizó en la ciudad de Rosario, donde nacieron Messi, Di María e Icardi, según se ve en las imágenes tomadas por los medios locales. Tras empatar el miércoles 1-1 contra el Lorient en partido de la Ligue 1, gracias a un gol de Icardi, el PSG volverá a jugar el 3 de enero frente al Vans por la Copa de Francia. Y ya para acabar, vamos a hablar de las palabras de Ander Herrera sobre Leo Messi. Ander Herrera considera que Leo lidera desde el ejemplo y lo dice así, durante mi carrera me he encontrado con líderes de palabra como Sergio Ramos y luego de ejemplo como Messi. Ha ganado su séptimo balón de oro y entrena y disfruta como si empezara ahora a jugar. No se toma a broma ni una acción del entrenamiento. A la pregunta sobre si cuesta tanto adaptarse a otro entorno, lo dice así, jugadores del nivel de Messi acortan el tiempo de aclimatación. Él va a jugar de la misma manera en Francia, en España, en Japón o en Madagascar. Basa su estilo en la pelota, en la comprensión, en el desequilibrio. Pero quiero tirar un poco por tierra ese mito de que hay mucha diferencia entre ligas. Los buenos son buenos en todos los lados. Sobre si ver al mejor Messi es una cuestión física, de contexto o sinergia con compañeros. Comenta lo siguiente Ander Herrera. Ya por momentos ya hemos visto la mejor versión de Leo como contra el City en casa. Pero creo que también es responsabilidad de todos los que le rodeamos. Tenemos que ponernos a su servicio para sacar su mejor rendimiento. Normalmente los más terrenales tenemos que adaptarnos a un nuevo contexto. Ahora es al revés porque hablamos del mejor futbolista de la historia. Sobre si Messi compite por el trono con Neymar o Mbappé. Dijo lo siguiente, Kylian será el mejor jugador del mundo durante muchos años. Pero todos coincidimos que Leo es el número uno. No hay duda, Mbappé tiene una humildad y unas ganas de aprender de Leo inmensas. Por tanto, esta es la última hora de Leo Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!